¿Cómo se trataste bien? La gente no tiene capa, se hace la proyección que camina claro claro, no es muerto nadie, no es osante nadie, no se siente la voz y no suena la campana. Y en tanto cuore aspetta que será buena fontana. Y en tanto cuore aspetta que será buena fontana. La gente no tiene capa, la gente no suena la campana. La gente no tiene capa, la gente no suena la campana. La gente no suena la campana. La gente no tiene capa, la gente no suena la campana. La gente no suena la campana. con una fura en una puerta lontana en una puerta lontana a dos cielos que el cielo no se va a más y no y no en un terreno y no y no como una pez premere en un lunes mientras tú me amara pero no me conoce ahora porque el mar en una puerta y no y no y no El castro chuma amar Que no conoce amar Porque amar es lontano E pure está vicino Que no conoce amar igner seguir Enseñable Gracias por ver el video.